Cuenta la historia que desde París llegó el primer carruaje a La Habana y es Bayamo una de las ciudades cubanas que más arraigó entre sus pobladores la tradición hasta convertirse en la ciudad de los coches. Tenemos que saber que en esos momentos la resistencia a lo español era muy fuerte en Cuba. Llevábamos muy pocos años de haber alcanzado la independencia. Por eso es que la mayoría de los modelos que se introduce son ingleses, holandeses, de diferentes regiones de Europa, no así españoles. Hasta una linda guaracha le rinde honores en el plano musical. Cocheros de profesión se ocupan de narrar la historia de Bayamo a los visitantes en un paseo en coche. Le hemos hecho varios paseos a distintas personas, lo mismo nacional que internacional. Petierra, el abogado que defendió a los cinco, a Ramón el de los cinco, el embajador de Sudáfrica, el embajador de Holanda, cantantes como a Juan Formel, a Elio Rebe, a Pablo Melanés, y así distintos, incluso periodistas. Hace un tiempo atrás pasé el director de la revista Cuba Plus, Dominic Sugar, un canadiense. Y todo el mundo se va encantado con los paseos en coche en Bayamo. Lo cierto es que el coche es algo distintivo en Bayamo. Es orgullo y tradición desde la época de la colonización y hoy sería poco probable encontrar un bayamés que nunca haya montado en coche. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.